La queja de los conductores de la zona de Ciudad Neily por el mal estado de un tramo en la carretera interamericana sur 400 metros después del hospital de esta zona fue escuchada y las autoridades correspondientes intervinieron y el problema quedó en el olvido. Este tramo había quedado en un estado deficiente tras unas obras de alcantarillado que se colocó en ese punto y que tenía muy preocupados a los conductores que hasta pensaron en una manifestación. Pero de una forma pronta los encargados hicieron la reparación que ahora brinda el chance de circular sin pensar en un accidente o en el maltrato de cientos de automotores que circulan por esta ruta a diario. El problema quedó solucionado desde el miércoles anterior.